Hola, soy Isaac Morera, un saludo para Radio Monumental. Soy ciclista del Bessery Pizza Hut, Grupo Rossi. Para esta vuelta a Costa Rica, mis expectativas son ayudar al equipo de la mejor manera. Tenemos a Fabricio Quiroz, que es un corredor ya con mucha experiencia en vueltas a Costa Rica, que ha ganado etapas, ha ubicado clasificaciones generales entre los tres primeros. Tenemos a un corredor muy rápido, como Carlos Andrés, que ha venido demostrando que es un gran sprinter. Yo vengo sintiendo una gran forma, al igual que Chao, cualquiera de los dos vamos a poder disfrutar las generales y dar lo mejor para que el equipo salga de la mejor manera.